Ok. Hola. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí desde Argentina, siendo las nueve de la noche, pasaditas, conectándome con todos ustedes. Espero que estén muy bien, esperando que se vayan conectando. Me gustaría ir sabiendo quién está del otro lado. Gracias a Fundación Mico Almena por la invitación para que esté hoy aquí. Con frío, aquí por Argentina, con viento. Vamos a ir dando tiempo a que se vayan enganchando en esta transmisión. Hola a todos. Mucho gusto. ¿Cómo están por ahí? Yo emocionada, contenta de poder estar aquí charlando con ustedes. Así que vamos a darle un ratito. Gracias a las redes sociales en esta pandemia que nos permite seguir unidos y conectados desde algún lugar. Aquí desde Rufino, Santa Fe, República Argentina. Mucho frío, mucho viento. Y Andrés, hola Andrés. Bienvenido. ¿De dónde me escribes? ¿De dónde te conectas? Cuéntenme. ¿Cómo están? Vamos a ir dando tiempo a que puedan conectarse. Unos minutos más. Así ya arrancamos. De Toral. ¿Cómo me gustaría conocer? David, hola. Bienvenido. Qué lindo que se conecten. Ideal para una tarde de sábado estar aquí charlando como con amigos. En temas que, bueno, siempre nos enriquecen. En temas que ayudan al despertar. A abrir una puerta de transformación. A entender desde otro lugar. Quizás comprender cosas que hasta ahora no. Gracias, gracias por este espacio. ¿Quién más está por ahí? Les pido que manden sus buenas energías. Bueno, aquí hay zonas de mi país que están quemándose. Así que, por favor, bendiciones y oraciones para que llegue el agua. Y pueda apagar tanto, tanto fuego. ¿Quién más está por ahí? ¿De dónde son? Me gusta saber de dónde son, de dónde escriben. Buenas noches, buenas noches. Antonella. Andrés, de Tierra del Fuego. Bueno. Qué lindo de mi país. Frío por allá, capaz también. Manden agua. Recen para el agua. Para Córdoba, para San Luis. Están con mucho fuego. Lilia. Desde Cuesta Santander, Andrés. Bien. De Colombia. Hermoso Colombia. No conozco, me encantaría conocer. Ya creo que algún día voy a tener la oportunidad de viajar. De Bogotá. Bien. De Carolina Herrera. Andrés Zarate. ¿Quién más? ¿Quién más? Súmense a esta charla. ¿Cómo está todo por ahí? Yo con frío hoy. Tuvimos frío, calor, frío. Todo muy movido. Todas las energías muy revolucionadas. Hasta en el clima. Vamos que los espero. Vayan sumándose a esta transmisión de Fundación Micolmena, que vuelvo a agradecer de corazón la invitación. De Zoraida Parra. Bien. Valdemar. ¿De dónde más? ¿Quién más está por ahí? Clara, Inés. Prieto. Hola. Hola, hola. Gracias por conectarse y por querer compartir lo que vamos a charlar hoy. Por favor, ayúdennos a compartir esta transmisión con un like, compartiéndola para que más gente pueda sumarse, para que llegue a más, para que este mensaje y esta charla pueda dar luz a alguien más. Bueno, mientras se siguen conectando, los dejo con una info importante de la Fundación y ya volvemos. Gracias. 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 Como les contaba, mi nombre es Natalia, Natalia Alberti. Estoy hablándoles a todos ustedes desde la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, República Argentina. Muchas gracias a la Fundación Mico Elmena por permitirme estar hoy aquí con ustedes para traerles temas de interés y ocupar el tiempo sanamente. Bueno, me gustaría empezar contándoles un poco lo que yo hago hace muchos años. Entre otras cosas, soy terapeuta en decodificación biológica de las enfermedades, instructora y máster en meditación, enfoque en mindfulness, masajista en terapias y técnicas orientales y además terapia tapping en técnicas de liberación emocional. Empecé mi camino más o menos alrededor de los 20 años a través de, bueno, lo que es toda la medicina ayurveda. Empecé a conectar con la importancia de alinear los tres cuerpos, es decir, mente, espíritu y físico. Empecé a conectar con mi primer trabajo que fue los masajes orientales shiatsu y llegaba gente que me empezaba a comentar, bueno, sus dolencias, sus problemas y en ese momento me daba cuenta que más allá de la parte física, no podía guiarlas de otra manera, entonces empezaron a llegar a mí otras herramientas para el despertar, sí, para ayudar a otros a comprender, a transitar las enfermedades o la situación de vida que en ese momento estaban viviendo. Luego, bueno, bueno, a raíz de un hecho personal llega a mi vida la decodificación biológica de las enfermedades, donde a través de esta herramienta pude terminar de comprender de dónde y por qué y por qué y por qué nos enfermamos. La decodificación biológica es una herramienta que nos permite encontrar el origen emocional detrás de lo que comúnmente denominamos enfermedades. Está basada en la nueva medicina germánica, sí, es un conjunto de postulados, entre ellos el más importante es la nueva medicina germánica, postulada por un médico alemán llamado Hammer. Él descubrió que las enfermedades son un mecanismo de supervivencia, es decir, que las enfermedades no están para matarnos, sino para ayudarnos a resolver de manera biológica un conflicto que tuvo lugar primeramente en lo que se llama un shock emocional. Él comprendió que nuestro cuerpo es biología pura y a través de la biología nos ayuda justamente a resolver aquellas cosas que desde la mente y desde la conciencia no podemos. Es una adaptación permanente a un estrés que nosotros estamos viviendo. Él, bueno, a raíz de un hecho personal que fue la pérdida de su hijo varón, su primer hijo, su mujer desarrolló un cáncer de mamás y él al tiempo hizo un cáncer de testículos y le llamó la atención este hecho puntual, dijo, a ver, justo yo tengo la pérdida de un hijo primogénito y mi mujer desarrolla este tumor y al tiempo yo también me enfermo y se pone a investigar dentro de sus pacientes del área oncológica en un hospital de Múnich la historia de cada paciente antes de la aparición del síntoma de sus tumores o de sus cánceres. Y en un cien por cien, absolutamente todos sus pacientes, él lo puede documentar, de que todos habían vivido antes de la aparición del síntoma, habían experimentado en su vida un hecho dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución a pérdida. Empieza a investigar, investigar, empieza a darse cuenta de que todo órgano responde a un conflicto, a un conflicto muy puntual, ¿sí? Y que ese órgano se adapta para que podamos, es decir, el cerebro lo adapta para que podamos resolver justamente ese estrés que nos quita energía. Él descubrió que, bueno, si no puedo resolver un conflicto y estoy durante mucho tiempo vivenciándolo, a ustedes les habrá pasado que han estado con algún problema, no lo podían resolver, él los tenía en una situación de angustia, de preocupación, y empiezan a sentir, por ejemplo, las manos y los pies fríos, falta de apetito, no pueden conciliar bien el sueño. Entonces, eso, biológicamente, el cerebro lo detecta como un consumo excesivo de energía, ¿sí? Si yo no le doy una solución, imagínense que estar más de siete días en ese consumo excesivo de energía nos puede llevar a la muerte, ¿sí? Nos puede llevar a la muerte por distracción o por caguecia, porque si no duermo, no como, termino muriendo, o por distracción, porque si estoy sin dormir, sin descansar, sin comer, estoy debilitado, puedo salir a la calle y que un carro me atropelle o cualquier otra cosa me pueda hacer. Entonces, el entendido de que ante ese consumo excesivo de energía, que nuestro cerebro detecta, porque, bueno, nuestro cerebro es una máquina perfecta que tiene el único objetivo de mantenernos con vida, ¿qué dice el cerebro? Bueno, a ver, la persona está viviendo un conflicto, está consumiendo mucha energía además, entonces yo automáticamente tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bien, sacrifico un foco neuronal, que es un foquito de control de un órgano determinado, que va en congruencia con el conflicto que estoy viviendo. Para que ustedes lo entiendan, si yo estoy haciendo un conflicto de no digerir a una persona, si vamos a poner un ejemplo que siempre usamos, que es el del jefe, ¿sí? Voy a mi trabajo y mi jefe es algo que yo no puedo digerir y lo tengo que ver todos los días, y no me trata bien, entonces esa persona o esa situación termina siendo lo que sería un pedazo, un bocado, un pedazo, un hueso en el estómago. Si la persona está haciendo de esa situación algo indigerible y que encima no tiene solución, porque no le encuentra solución a la situación. Entonces el cerebro automáticamente va a poner en marcha lo que se llama un mecanismo de supervivencia para que se pueda digerir justamente eso que la persona no está tragando. Y como nuestro cerebro funciona en simbólica, eso no entiende si el hueso es real, si es virtual, si es simbólico. Lo único que entiende es que hay una orden, hay un estrés, de que la persona hay algo que no está pudiendo digerir, entonces va a poner todo un mecanismo en marcha, que se llama un mecanismo de supervivencia, donde ¿qué va a hacer? Va a dar la orden de enviar más ácido clórico al estómago justamente para poder digerir, disolver ese pedazo que yo tengo en el estado, pero no hay bocado, no hay alimento, no hay hueso. Entonces ¿qué empieza a pasar? Tanto ácido clórico en el estómago termina generando desde una gastritis, pasando por una gastritis crónica, hasta en el peor de los casos una úlcera estomacal. Esto para que ustedes entiendan de que la persona está viviendo un conflicto de no poder digerir, en este caso el jefe, y el cerebro dice, bueno, yo te voy a ayudar, mandándote mucho ácido clórico para que puedas justamente digerir a tu jefe. La persona se empieza a sentir mal, empieza a tener dolores, hace que tenga que faltar al trabajo, ¿sí? Entonces es una solución que mi cerebro encontró para que yo me aleje de esta persona, la cual no puedo digerir o no puedo digerir la situación que estoy viviendo. Entonces la persona empieza a faltar al trabajo, se ha faltado dos días, tres días, vuelve al trabajo, se vuelve a sentir mal, y así aparece en la llamada cronicidad, ¿sí? La decodificación biológica trabaja para ayudar al consultante a revisar su historia, a ver qué emociones hay detrás de esto que le sucede, para qué le sucede, y para que pueda después hacerlo consciente, porque hay que aclarar que toda emoción que está en el inconsciente es aquella que nos programa la enfermedad, y una vez que reconozco esa emoción inconsciente, ¿sí? Que la saco del inconsciente para hacerla consciente, la puedo mirar de frente y puedo encontrarle una solución intelectualizada, una solución lógica, verlo desde otro lugar. Aquí voy a hacer un paréntesis, quiero contarles que luego de que, bueno, termine de contarles el tema que hoy nos reúne, vamos a dejar un espacio al final para que ustedes puedan hacerme las preguntas que me quieran hacer, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto de la decodificación? Porque tengo que explicarles de qué se trata antes de pasar al tema de las adicciones. Como les dije, toda enfermedad es un mecanismo biológico de supervivencia. La enfermedad o lo que nos sucede viene a solucionarnos algo. Y ustedes dirán, ¿cómo me va a solucionar algún dolor? Lo que pasa es que el dolor es síntoma, es la alarma que me está indicando qué es momento, qué es hora de que me siente y que revise qué es lo que está en incoherencia en mi vida, ¿sí? Porque la enfermedad es una falta de coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Cuando no estoy alineado en eso, en ese triángulo, aparece la enfermedad para devolverme a un estado de coherencia, ¿sí? Les cuento algo, a ver, para terminar de redondear lo que es la vida. Hace varios años ya están naciendo crías de rinoceronte y de elefantes sin colmillos ni sin cuernos. Estas criaturas o estas crías de elefante y de rinoceronte nacen sin cuernos porque a estas especies, a estos animales, vienen soportando años y años y años de caza furtiva, ¿sí? Por justamente sus colmillos y sus cuernos. Entonces, estas crías cargan con una solución biológica a la masacre que vienen viviendo como especie. Entonces, ¿cuál es la solución para que no nos maten? No tener aquello por lo que nos persiguen, que es el marfil de nuestros colmillos o lo que usen de nuestros cuernos para la venta, para la comercialización y que esto está causando de que mi especie, rinoceronte y elefante, sean diezmados, ¿sí? Sean asesinados. Entonces, fíjense cómo nosotros, como seres humanos, cargamos los mismos programas de adaptación, ¿sí? Son programas de adaptación y de supervivencia. Esto es para todas las enfermedades y como papás nos preguntamos muchas veces por qué mi hijo está enfermo, ¿sí? Y aquí, bueno, sí quiero empezar a entrar directamente en el tema de las adicciones y hacer un paréntesis y aclarar que dentro de las adicciones tenemos que hablar de las sustancias, que son las drogas, pero también puede haber adicciones a otras cosas, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo el sexo, ¿sí? Cuando hablamos de adicciones hay que dividir en sustancias y en los sustancias. Como hijos cargamos soluciones a nuestro clan, soluciones a nuestros padres. Existe una etapa muy importante en nuestra vida, la de todos los seres humanos, que Marc Flechette lo denominó Proyecto Sentido. Esta etapa de nuestra vida está marcada por todas las emociones que nuestros padres viven, nuestras madres principalmente, porque estamos conectados a nuestras madres a nivel emocional, más allá del cordón umbilical, porque cortamos el cordón al nacer, pero hasta los ocho años de vida estamos íntimamente conectados al campo emocional de mamá. Entonces, esta etapa de nuestra vida generalmente es donde se programan todas estas cosas que han afectado a nuestros padres, todas estas soluciones, estas reparaciones a los conflictos emocionales de ellos. Todo lo que vive la mujer hasta un año antes de la concepción, el embarazo, el parto, el nacimiento y estos primeros años de nuestra vida van a estar totalmente ligados, totalmente unidos al campo emocional de mamá y de mamá. Entonces, vamos a hablar de las adicciones y de las drogas como una enfermedad más, una reparación, una ayuda, una solución a un conflicto que se originó primero en el campo emocional de nuestros padres, todo lo que no fue expresado, no fue solucionado o no fue dicho. Las drogas son la búsqueda de la iniciación, ¿sí? En nuestra, es decir, no en nuestra cultura, pero en las culturas antiguas y en otras civilizaciones, los jóvenes y los adolescentes eran iniciados en las tribus a través de rituales, a través de tomar determinadas hierbas, a través de pruebas, ¿sí? Nuestra cultura occidental ha ido apagando, diezmando o olvidando esa parte de nuestra historia y de nuestra memoria ancestral, ¿sí? Entonces, en esta era, en esta civilización nueva, nuestra juventud está carente de lo que son las iniciaciones, es decir, se encuentran sin preparación para poder entrar en el mundo del adultismo. Por ende, entrar al mundo adulto muchas veces produce un miedo, un miedo muy profundo y muy específico. Y si no estoy o no me siento a comer en nuestras memorias arcaicas de iniciación, quiero ver qué hay del otro lado. Cuando estamos hablando de adicciones, tenemos que hablar de adicción, es una falta de palabra, una falta de verbo. Generalmente hay una necesidad profunda de amor o de reconocimiento y todo aquello que yo no puedo, que no me animo a hablar, que no me animo a expresar. Sí, hay una necesidad muy profunda de poder decirle al mundo qué es lo que me pasa, qué es lo que siente, y al mismo tiempo un miedo muy grande a no poder hacerlo, a no poder estar a la altura. Y es importante como papás que entendamos que aquello que nuestros hijos están mostrándonos en esta adicción es algo que nosotros no hemos resuelto, no hemos resuelto en nuestras vidas y quizás ni siquiera lo ha podido resolver nuestro clamo. Los niños siempre nos están mostrando qué es eso que yo no estoy viendo de mi propia sombra, ¿sí? Es muy común charlar con padres que vienen muy preocupados porque tienen un hijo adolescente que consume sustancias, que se droga y en un estado de desesperación es como que lo único que piensan es que mi hijo no se drogue más pero no se preguntan el para qué mi hijo se está drogando, ¿sí? ¿Qué me está mostrando de mí, de mi propia historia que yo no pude resolver? Generalmente son los adolescentes en la etapa de la adolescencia cuando empiezan con el consumo de drogas o de sustancias. Ahí quiere revisar nuestra propia adolescencia, ¿sí? ¿Qué me pasaba a mí con mis figuras de autoridad? ¿Qué me pasaba a mí con la relación con mi madre? ¿Qué le pasaba a mi madre respecto a mi padre? ¿Qué me pasaba a mí respecto de mi padre? ¿Me sentía comprendida o me sentía escuchada? A veces es fácil decir, dejo a mi hijo en un centro de recuperación de adicciones y yo sigo mi vida como si nada. No es fácil como padres asumirnos desde ese lugar pero para comprender a nuestros hijos primero tenemos que comprender nuestra propia historia porque si no es muy difícil poder acompañarnos. Después están las personas que en la vida adulta caen en una adicción y bueno, ya es momento que lo revisen por cuenta propia o me han escrito madres que tienen 60 años preocupadas porque sus hijos tienen 30 y se están drogando. En esos casos el mejor consejo que puedo darles es que le recomienden a su hijo cualquier tipo de terapia pero que ellas se decodifiquen como mamás y que ellas vengan a ver qué es lo que les preocupa de esa adicción y de qué le está hablando porque ya tiene 30 años el hijo y no puedo obligarlo a que quiera transformar o quiera sanar. Detrás de cada sustancia siempre hay una simbólica como en todas las hermanas. Principalmente no nos olvidemos de esto y esto que quede siempre muy claro la necesidad profunda de amor y de reconocimiento. Ese es el conflicto básico que lleva a una persona a empezar a consumir sustancias o hacerse adicto a algo como les dije hace un ratito me puedo hacer adicto al trabajo me puedo hacer adicto al sexo o con cualquier otra cosa en donde yo le entregue mi poder le entregue mi poder de quien soy le entregue el poder creyendo que eso es lo que va a a solucionar lo que a mí me está pasando porque creo que eso que estoy buscando afuera que es la la sustancia o lo que sea lo que me provoque adicción es quien va a tomar el lugar de dirigir mi evolución espiritual. La drogadicción o las adicciones es son problemas principalmente emocionales y espirituales pero a través de la droga yo estoy solucionando un problema ancestra un problema del clan cada vez que trabajamos en sesión trabajamos primero con mamá y papá cuál es la historia de mamá y papá qué pasaba en esa época en que mamá y papá me concibieron qué pasaba en esos primeros años de mi vida qué sentía mi mamá en qué situación económica estaban y esto vale para todas las enfermedades no solamente para las adicciones pero siempre hay que buscar la falta muy profunda muy profunda de amor dentro de la fama la persona se siente totalmente ajena la persona se siente con una gran incapacidad de poder poner como dije en palabras de verbalizar lo que se está sintiendo y después ir trabajando muy puntualmente sobre la simbólica de cada sustancia les doy un ejemplo vamos a hablar un poco de lo que es la cocaína la cocaína me ayuda a manejar sobre todo lo que tiene que ver el odio hacia el padre o aquello que simboliza el padre muchas veces la persona que consume el padre se murió no lo conoció pero no nos olvidemos de que hay que ver qué sentía mamá con la ausencia de papá el odio puede ser de mi madre hacia mi padre esto es en general después siempre hay que ir a buscar en la historia particular y personal en el mundo del individuo y de la persona pero la cocaína me da esa falsa ilusión de un falso despertar y que con ella puedo decir lo que sin ella no es como que me da poder me da valentía valía me da valía con la cocaína valgo valgo vale mi palabra valgo quien soy vale mi identidad luego tenemos por ejemplo la marihuana la marihuana me ayuda a manejar una cuestión de separación entre el hombre y la mujer vamos a volver a lo que pasaba entre mamá y papá generalmente mamá y papá tienen problemas mamá y papá se separan pero sobre todo a saber cuál es mi posición frente a esa situación tenemos el ejemplo de muchos individuos que como niños y adolescentes han quedado en estas famosas guerras entre mamá y papá en una situación de divorcio en una situación de separación donde el niño o el adolescente pasan a ser un botín de guerra entre ambos padres y en ese momento el niño y el adolescente se empiezan a preguntar ¿qué soy yo para mis padres? ¿qué lugar ocupo en esta situación? ¿qué lugar ocupo en esta separación? nadie me ve que estoy aquí que estoy sufriendo nadie me pide mi opinión entonces el niño pasa a ser invisible y como les dije se transforma solamente en una cuestión de trofeo o de botín en esta separación en esta separación del hombre y de la mujer pero también acuérdense que podemos buscar las simbólicas si hay personas que sus papás han fallecido desde pequeños y hay otro tipo de separaciones entre lo masculino y lo femenino lo que yo les cuento es en líneas generales después como les decía hay que profundizar en la historia de vida de la persona pero para que se empiece a entender más que seguro alguna mamá o algún papá me está escuchando hoy y quizás algo de lo que yo esté diciendo aquí les resuena ¿sí? les puede causar o disgusto o les puede causar pena o pueden estar sintiendo un enojo o algo eso quiere decir que me está moviendo porque el que está escuchando es el ser interior de esa mamá o de ese papá están resonando con esta información por ejemplo tenemos la heroína la heroína nos tenemos que preguntar más que bien preguntarle al consultante ¿a quién cree que defraudó? ¿sí? quién lo defraudó en dónde busca ser el héroe o por ejemplo dónde busca ser el héroe por eso es heroína quién no fue mi heroína o mi héroe ¿sí? generalmente son niños o adolescentes muy desilusionados de sus padres o de aquella persona que consideraban el héroe o todavía lo están buscando aquella figura protectora aquel que me dé me muestre valor aquel que me cuide que me haga sentir importante entonces estos niños y estos adolescentes van a crecer necesitando ser o el héroe de la situación ¿sí? esas personas que siempre están en pelea con todo el mundo siempre quieren salir en defensa de todos o que quieren imponer sus ideas ¿sí? personas que pelean mucho por imponer por decir bueno lo que yo digo es así y están siempre en esta lucha constante con todo lo que se le vaya presentando al paso en esta postura en la sensación de tener que salvar a alguien o puedo salvar creer que salvo a una persona o salvar una causa ¿sí? personas que se meten en causas permanentemente y no las pueden resolver y eso hace que entren en un círculo de reavivar o reforzar estos conflictos que están viviendo por eso siempre es tan importante caer en el punto de revisar la propia infancia ¿sí? siempre vamos a revisar después hay otra sustancia una droga que se llama el achitis por ejemplo en esa sustancia siempre vamos a ir a buscar conflictos o memorias ligados a asesinatos o a guerras ¿sí? como individuos cargamos una emoción perdón una memoria de cuestiones vividas en nuestra generación ¿sí? muchas veces como terceras generaciones cuartas o quintas estamos a través de nuestra adicción o de cualquier enfermedad subsanando o tratando de ayudar a un ancestro ¿sí? muchas veces no es en nuestra vida personal propia pero si pasó algo más arriba en nuestros padres en nuestros abuelos en nuestros abuelos que ha quedado ahí sin hablarse que ha quedado escondido todos 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 los seres humanos cargamos secretos asesinatos violaciones incestos entonces todas esas cosas que no son dichas que o se dicen a medias van cargando toda esta información que se va pasando de una generación hacia la otra hasta que en alguien cae a modo de enfermedad o a modo de adicción ¿sí? por eso es muy importante siempre revisar la historia familiar hay mucha gente que bueno he atendido muchos casos hay gente por ejemplo adicta a los calmantes o a la morfina hay una memoria hay un conflicto muy profundo de que son personas no soportan el sufrimiento y a veces no entienden por qué entonces si yo no soporto el dolor y no soporto el sufrimiento voy a tener que estar permanentemente buscando una manera de aplacarlo de callarlo de ocultarlo entonces me tomo morfina me inyecto morfina tomo pastillas calmantes todo el tiempo necesito vivir anestesia ¿se acuerdan esto que les contaba de los rinocerontes y los elefantes? nacen sin colmillos porque me mataban los mataban a todos sus ancestros bueno si yo tuve ancestros que vivieron en un gran dolor un dolor muy profundo ellos no lo pudieron solucionar pasa hasta la siguiente generación y va a haber algo que en mí detone en algún momento de mi vida alguna situación puntual que sea para mí un dolor insoportable y es ahí donde esto que yo decía esta memoria antigua de las iniciaciones donde se necesitaban psicotrópicos o drogas voy a tener que ir a buscar en mi historia de mi familia quien sufrió quien sufrió mucho dolor quien sufrió mucho dolor que fue algo tan insoportable que hasta a lo mejor lo llevó a la muerte a través de un suicidio también podemos buscar en la historia de nuestro proyecto sentido si mi mamá en el parto necesitó mucho calmante o si dentro de mi embarazo en la etapa del embarazo mi mamá consumía muchos remedios porque esto también marca siembra la semilla para que en algún momento de mi vida cualquier situación fuerte estresante esto que yo les decía el bio-shock el shock emocional me lo detone porque ya está grabado a modo de programa mi inconsciente porque quizás en algún momento lo voy a necesitar para poder resolver una situación determinada tenemos también las adicciones por ejemplo al sexo dentro de las adicciones al sexo hay un conflicto muy profundo que la persona siente que no es fruto no es producto del amor sino solamente del placer y hay que buscar también memorias de orgías depravaciones y mucho desenfreno algo que sucedió allá atrás que no no fue bueno no fue bueno para la familia no fue bueno para mis ancestros esas cuestiones que yo les decía que hay que tapar que acá no se puede hablar no se puede verbalizar hay que ocultarlo hay que cubrir personas bueno adictas al trabajo en esta época es muy común también encontrarnos con adicción al trabajo adicción al estudio si si yo tengo una adicción al trabajo tengo que demostrar que mi vida es productiva ¿por qué? porque generalmente no me desearon si la persona carga un dolor profundo porque no se ha sentido deseado o los mismos padres o algunos de sus dos progenitores les ha dicho para qué te tuve al final no tenía ganas de tenerte entonces la persona cree que su vida no vale entonces yo tengo que demostrar que mi vida vale otra cuestión que me olvidé de comentarles respecto a la marihuana que bueno la marihuana como saben es un carabinoide cuando el óvulo y el esperma se unen segregan entre otras es una sustancia muy parecida a este carabinoide sí que me debata entre si vivo o no entonces también estamos hablando de si ocupo el lugar o no y también me devuelve a lo que es la seguridad del útero o de la panza de mi vida sí esta cuestión de ausentarme de estar ausente de estar como en relax porque eso es lo que la persona experimenta al principio cuando empieza a consumir esta clase de sustancia pero bueno mi mensaje hoy es que si tienes un hijo o una hija adolescente joven que que está consumiendo no lo tomes como que es un castigo hacia hacia la familia como si es un castigo hacia ti como papá o como mamá sino agradece primero esta situación agradece que tu hijo o tu hija hoy te te están mostrando qué es lo que hay que transformar qué es lo que hay que resolver porque si yo no tomo conciencia si yo no salvo de mi parte inconsciente y lo hago consciente nunca voy a poder resolver de fondo esto que está sucediendo no digo que no está bien ayudarlo a desintoxicarse que puede ingresar en un instituto donde lo puedan tratar pero porque a veces recaen porque no se soluciona de fondo el programa inconsciente que es vital para la supervivencia que lo originó acuérdense siempre de esto el elefante nace sin colmillos porque a sus ancestros los exterminaron por sacarles los colmillos por su perfil entonces mi cría carga mi solución o carga la solución que le hubiese venido bien a mis ancestros por tener colmillos entonces si mis ancestros no hubiesen tenido colmillos a nosotros no nos mataban nuestros hijos a través de sus conductas a través de sus enfermedades nos están solucionando de manera biológica de manera fisiológica aquello que como mamá y como papá yo no tengo resuelto a nivel emocional entonces cada vez que un niño o un adolescente muestra un comportamiento determinado un comportamiento enojoso un comportamiento violento primero preguntemos ¿qué me está queriendo mostrar mi hijo de mí? porque nuestros hijos son nuestros espejos nuestros hijos nos están mostrando este lado que se conoce como la famosa sombra para poder transformar es necesario que alguien nos acompañe a ese lado que se llama la sol ese lado que no vamos a poder ver desde la conciencia porque justamente cuando hay hechos que nos marcan hay situaciones que nos dieren que nos duelen ese mecanismo natural de supervivencia denominado la minimaxi esquizofrenia hace que hagamos esto que tapemos el bosque y veamos solamente un arbolito y el resto no lo vemos lo sacamos de nuestra vista no quiere decir que no exista es un mecanismo natural de supervivencia porque si no no podríamos sobrevivir si recordáramos a conciencia todos aquellos hechos dramáticos traumáticos dentro de nuestra existencia o dentro de nuestra vida y ni hablar si cargáramos a conciencia todas las memorias familiares y todas aquellas cosas que yo decía que se callan que se ocultan que lastimaron que no se puede decir entonces primero dar las gracias internamente a este hijo o a esta hija por esto que me está viniendo a enseñar por eso que me está mostrando porque si en conjunto con el tratamiento que puedo estar brindándole a un hijo o a una hija para desintoxicarse para sanarse para hacer terapia psicológica a la par yo acompaño ese proceso revisándome ¿sí? como mamá como papá y tomar conciencia de todo aquello que quedó en mi sombra todo aquello que no tengo resuelto con mis propios padres con mis carencias va a ser más difícil poder acompañar desde un lugar transformador un lugar más sano a este hijo o esta hija que está necesitando de nosotros como adultos ¿sí? porque hasta que no logramos resolver esa parte de nuestra historia va a ser medio difícil que podamos acompañarlos como adultos porque en realidad los estamos acompañando desde el adolescente o el niño o la niña que fuimos sin revisar y sin transformar con nuestros propios padres ¿sí? si yo como mamá tengo un gran enojo con mi propia madre si yo como mamá todavía estoy esperando que mi propia madre me reconozca ¿cómo voy a hacerlo? ¿cómo voy a acompañar a este hijo ¿no? o esta hija que evidentemente está sintiendo una falta de reconocimiento una desvalorización en la comunicación mucho miedo a enfrentar la vida si yo no lo hice si yo no soy hoy un adulto empoderado solamente soy un adolescente viviendo en un cuerpo de adulto que todavía espera revanchismo que todavía vive en enojo en frustración en desvalorización o en incomunicación con mis propios padres con mi propia madre porque muchos me dicen ay al final siempre terminas hablando de las madres no es que no importa papá como les dije como la cocaína hay un conflicto con el padre pero primero vamos a buscar el conflicto de mi madre con mi padre porque el conflicto lo tenía ella con la figura masculina de mi vida ¿no? entonces es importante que entendamos desde dónde vamos a partir para poder ayudar a nuestros hijos ¿sí? revisándonos revisándonos a nosotros porque él es el que está consumiendo pero en realidad yo soy la que carga conflictos como mamá ¿sí? con mis propios padres con mis propias figuras de autoridad y es desde ese lugar aprendido ¿sí? porque son programas y nuestros padres nos programan desde todas estas cuestiones y estos conflictos estoy queriendo resolverlo desde ahí entonces si no logro primero entender eso no logro tomar conciencia se me va a hacer más dificultos ¿sí? va a ser más trabajoso entonces no entrar en desesperación porque en ese lugar no vamos a solucionar nada y abrirnos verdaderamente a querer transformar ¿sí? yo siempre le digo lo mismo no hay nada que sanar sino transformar ¿ok? porque desde esto no nos paramos en el perdón porque nadie me hizo nada ¿sí? yo tengo que transformar el otro actuó obró desde un determinado lugar también por sus programaciones también por sus memorias inconscientes toda la información que esta persona trae de su familia así nos emparejamos así tenemos hijos ¿sí? entonces nunca puedo solucionar algo desde la carencia entonces siempre les digo a mamá a papá transformen ustedes primero más allá de todo lo que estén haciendo de momento con su hijo que está con una adicción permítanse el espacio para transformar ustedes para revisarse ustedes con el corazón abierto ¿sí? dispuestos a mirar de frente a tomar conciencia a renombrar cosas de nuestra historia ¿sí? que no hemos renombrado porque muchas veces escuchamos mamás que dicen porque mi hijo abusa del alcohol abusa del cigarrillo pero vamos a buscar qué historias de abuso hay en tu vida mamá ¿sí? en qué cargas abuso ¿sí? puede ser que tu madre haya sido abusada puede ser que tú misma haya sido abusada ahí se empiezan a programar ¿sí? todas estas cuestiones que le vamos pasando le vamos enseñando de manera inconsciente a nuestros hijos ¿sí? en esto de educar con el ejemplo ¿sí? muchas veces si yo cargo un programa de abuso ¿cómo le voy a decir a una hija tú te tienes que defender o tú tienes que hablar si yo como adolescente niña fui abusada y no tuve el valor de hablar con mi madre porque le tenía miedo a mi mamá y en ese momento se programó quedó sellado de que a mí me tienen que abusar no puedo contar con nadie no puedo hablar se acuerdan a dicción falta de verbo no puedo hablar o de esto no se habla hay que hacer un compromiso y un trabajo muy muy profundo primero ustedes como individuos más allá de la etiqueta de mamá y de papá primero ustedes como seres individuales únicos como individuos con su historia ¿sí? con su carga con sus emociones y con todo aquello que no han podido resolver ni transfer así que bueno ahora sí abro que que quiera hacerme alguna pregunta de todo corazón me encantaría que que bueno pregunten libremente lo que en qué los puedo ayudar lo que quieran saber y ojalá que bueno esta esta información les haya sido útil ya saben que bueno después de esto me pueden escribir por mi Facebook Natalia Alberti o mi Instagram natalia.alberti76 igualmente siempre ahí abajo está la información en líneas generales doy sesiones a través de la plataforma Zoom son sesiones de una hora y media un poco más aproximadamente para cualquiera que me quiera hacer cualquier consulta mis canales de comunicación están abiertos por favor siéntanse en la libertad que esto también queda en la absoluta confidencialidad a veces nos da vergüenza o nos da miedo preguntar o consultar así que por favor con mucho amor y con mucho gusto voy a recibir sus consultas si alguien necesita orientación si necesita guía como les decía también bueno aparte de eso soy instructora en meditación conozco técnicas de gestión de liberación emocional todo eso lo sumamos también si es necesario a lo que cada uno va requiriendo en ese proceso tan privado personal e individual así que bueno espero realmente que les haya servido esta charla siempre es bueno aportar desde mi humilde lugar cuando la fundación mi colmena me comentó de esto enseguida dije que sí así que quiero agradecerle a la fundación por esta invitación así que bueno espero que que me hagan las preguntas hay alguien que quiera preguntar algo anímense así que así que bueno los leo para el que me quiera hacer alguna consulta si la persona ya tiene muchos años consumiendo a ver si puedo leerlo no a ver no es difícil como te explicaba es el hecho de dar justamente con aquello que programó la adicción si no no importa el tiempo que uno lleve con con la enfermedad se trabaja para encontrar cuál fue el programante de su adicción cuál fue el desencadenante a ver generalmente esto es algo que va complementando otros acompañamientos obviamente que hay que ver en qué situación está si se está desintoxicando eso es algo que no se puede interrumpir la decodificación es una herramienta que es complementaria no es alternativa es decir no cambiamos un tratamiento por otro esto acompaña cuando se trata de adolescentes en simultáneo generalmente las mamás trabajan y decodifican para poder cortar con esa memoria que hay dentro de la genealogía del árbol de la familia pero no tiene que ver el tiempo que la persona lleve eso sí quiero dejarlo claro porque hay muchas personas que llevan años con una enfermedad determinada y está en la disposición que el enfermo o el adicto tenga para querer transformarlo trabajé con muchas varias personas en líneas generales trabajé con más personas adultas que llevan mucho tiempo consumiendo y hemos hecho un muy buen trabajo a veces no te puedo decir si les llevo dos o tres depende de la persona de cantidad de sesiones pero la decodificación ha sido un complemento muy bueno más allá de los otros tratamientos que la persona venía llevando sus grupos a los cuales seguía asistiendo donde se sentía también contenido es decir como dije esto no va a cambiar un tratamiento por otro si va a sumar una herramienta más para la toma de conciencia desde otro lugar entonces le puede brindar mucha mucha información que quedaba en esa parte inconsciente de la persona hacerla consciente y se trabaja desde ahí no importa cuánto lleve el tema es la predisposición y las ganas que tenga de poder abordarlo desde ese lugar gracias por tu pregunta ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿de qué depende que como madre o padre la persona se sigue a la realidad? estoy hablando de leer los mensajitos a ver ¿de qué depende que la persona de sus hijos a ver es muy doloroso me explico a ver que un padre se niegue a tratar a sus hijos porque en realidad está teniendo miedo de ver qué descubre de su propia vida asusta obviamente que sí pero muchas veces para muchas personas que es un mecanismo que todos los seres humanos tenemos es de ocultar creyendo que porque meto debajo de la alfombra el problema el problema no existe ¿qué pasa? hay un miedo inconsciente a ver el problema de frente muchas veces pasa que la persona tiene tanto miedo a lo que se va a encontrar a esto que va a ver cuando caiga el velo que el mismo ego el ego es el que nos mantiene los programitas ahí funcionando va a ser que siempre pase algo para que o no lo pueda hacer la persona falta la sesión siempre va a pasar algo para que no llegara ese momento pero el tema es que como padre es preguntarme por qué no quiero ver cómo esto es por eso ahí le digo la importancia de primero empezar por uno más allá de la preocupación por nuestros propios hijos primero tenemos que revisarnos nosotros ¿sí? más allá de lo que hagamos en complemento para nuestros hijos más allá de que mi hijo esté yendo a un centro de rehabilitación que esté haciendo terapia psicológica que esté haciendo una desintoxicación ¿sí? pero muchos padres les avergüenza muchos padres están parados en que les avergüenza que su hijo se esté drogando y siguen pensando totalmente en ello no están pensando en ese momento que es su hijo el que está necesitando verbalizar expresar que algo les está diciendo no sé si ahí respondía a la pregunta por lo que entendí ¿alguien más? a ver cerrarnos a la realidad de nuestros hijos es cerrarnos a nuestra propia realidad ¿sí? ok bien por ahora no hay más preguntas igualmente les recuerdo que esto queda grabado lo pueden ver visualizar en la página de la Fundación Micolmena la pueden escuchar cuando cuando quieran me pueden contactar desde mi Facebook Natalia Alberti o de mi Instagram natalia.alberti76 en el Facebook de la Fundación que como les dije esto va a quedar grabado y si hay algo que les interese duda cualquier cosa que me quieran preguntar lo pueden hacer también ¿sí? así que bueno si no hay más dudas ni preguntas ni consultas me despido de ustedes muy agradecida muchas gracias Fundación Micolmena por este espacio nuevamente de todo corazón desde Argentina para Colombia para todo el mundo donde nos estén viendo les dejo un gran abrazo bonito sábado y por favor no sientan vergüenza no duden en en contactarme los abrazo a todos chau chau